A ver, hablemos de Nube Luz, porque, a ver, los niños de mi generación crecimos viendo yo la colastra y soñando con ser una burbujita o una muñeca de pelo de lana de colores, ¿no es cierto? Pero los millennials, los millennials crecieron en esa nube mágica que se llamaba Nube Luz, protegidos en un manto protector en una década nefasta, la década de los apagones, de los coches bombas, del desmadre que sembró sendero luminoso en nuestro país, ¿no es cierto? Para los niños que crecieron con Nube Luz existía este paraíso, ¿no? De juegos fantásticos, multicolor, las dalinas, los nubetores, las cíndelas, el premio, el cono lleno de golosinas. Yo alcancé todavía a ver eso, aunque no lo crean, un poquito, alcancé a verlo. Y bueno, nada, era el mundo con el que cualquier niño soñaba, con el añadido de que tenían, ¿no es cierto?, un mensaje potente de protección a la niñez, ¿no?, de prevención, que siguen usándose hasta el día de hoy en campañas de protección a la niñez. Entonces, la trascendencia de Nube Luz va más allá, ¿no es cierto?, de solamente Nube Luz y el mundo fantástico, porque fue el único producto de la televisión nacional que se exportó al mundo, el único producto. Y además por el mensaje, por la trascendencia que dejó generación tras generación y sigue vigente hasta el día de hoy. Entonces, Fernando Díaz, en un reportaje de colección, conversa con Rosana Fernández Maldonado, con Almendra Gomelsky, conversa con las gemelas Antoinette Elías, conversa con Marcos Unino, que está en México. Todos ellos, parte de esto que se ha convertido en la gran familia Nube Luz. ¿Cómo es que llegaron a convertirse en eso que se llaman hoy familia? Eso es lo que se le cuenta a Fernando Díaz en el siguiente reportaje. El set de televisión que se convirtió en la Mauta, era el set de televisión más grande de Latinoamérica. Simplemente entré y entré a un mundo que nunca salí. Agradecí a todos por vida. Yo quiero ser la Mauta, y a las estrellas llegan, y a las estrellas llegan, yo quiero ser la Mauta. Era un escenario que acogió a más de 100 bellezas en pos de un cetro. Buenas noches, mi nombre es Francesca Sasa, soy de Lima y represento Perú. Un coloso que se vino abajo con los mates del Ataíde, y un subcampeonato mundial del 82. En ese mismo lugar donde brillaron a fines de los ochentas Soda Estéreo e Indochina. Un coliseo hoy silenciado por la pandemia fue hace 30 años una nube en la tierra. Un lugar feliz donde los niños de aquel Perú de 1990 podían escapar de un país atrapado por la violencia. ¿No habían capturado a Bimael? No. ¿No había estallado a Karata? No. ¿No? Y a cada rato pasaba, en la Mauta nos decían, hay una bomba y teníamos que seguir en vivo, esperando que desactiven eso, o si era verdad, o si era mentira, ¿no? Era complicado. ¡Grantico, palman y ¡pum! ¡Vamos! ¡A reventar muchos globos! Bastaron tres palabras mágicas que no existían en ningún diccionario castizo para abrir la puerta de ese gigantesco mundo fantástico que a pesar del tiempo ha seguido vigente la memoria de quienes crecieron sintiéndose nubecinos y nubetores. Y los nubecinos que nos veían en esa época ahora ya son pues cuarentones, 35, 40 años, y ellos les hacen a sus hijos escuchar la música de nube luz, hasta le ponen los programas, y nosotros sentimos que estamos conectados con ellos también. Yo tengo la magia, yo tengo el poder, centro de mi corazón, centro de mi corazón. Ellas tenían la magia para permanecer cuatro horas al aire, en medio de canciones, bailes y los juegos más alucinantes nunca antes vistos en la televisión mundial. Te deseo mucha suerte. ¿Estás listo? ¡Listo! ¡Prepárate! ¡Grantico, palman y ¡pum! ¡Vamos, Kiko! Se me hace tan difícil poder decirles, wow, qué privilegio, qué suerte, qué honor haber sido Dalina. La alegría de vivir, no la tienes que pedir, solo tienes que sentirla dentro de tu corazón. Durante seis años vivieron en una burbuja tan perfecta, que una tarde de marzo de 1994 sintió el estallido de una estrella. Trágicamente murió en Lima Mónica Santamaría, presentadora del programa infantil El Club de Nube Luz, uno de los de mayor sintonía en Latinoamérica. Ese fue un aterrizaje muy grande para todas, porque claramente el vivir en esa perfección de las Dalinas, que siempre estaban sonrientes, que siempre estaban bellas, que siempre estaban radiantes, que siempre tenían una palabra amigable, pues nos desligaba un poquito de nuestra propia humanidad. Ella tenía exactamente nuestra edad, entonces hasta el día de hoy, recuerda si piensas, o sea, es inevitable pensar, ¿no? ¿Qué sería de su vida si tuviera estos 47 años que yo tengo? ¿Tendría su familia? ¿Se da una pena enorme? Siempre está presente. Es inevitable pensar, una chica tan ávila, otro me podría, me imagino, hacer lo que hubiera querido. La partida de Mónica Santamaría fue un duro golpe que, lejos de derrumbarlos, terminó convirtiendo a Dalinas, Sindelas y Golmodis en una hermandad que parece detenida en el tiempo. Anuelos no cerró, no cerró como debió cerrar, entonces para nosotros había como una deuda que teníamos y queríamos cerrar esta época tan maravillosa de nuestras vidas, y de ahí vinieron los 25. Durante tres décadas fueron el elenco del programa infantil que traspasó a la pantalla, y que hoy reviven en un show virtual la fiesta inolvidable que hace cinco años los enfundó en aquel nostálgico vestuario galáctico, enviándolos de regreso a la nube. ¿Volver a poner el traje? Las botas. Más que el traje, las botas. Las botas, sí. Ya llegó el momento de jugar y de reír. Esto se repite, pero ya, bueno, como dice la almendra, ya, hasta aquí no más, 30 años, ya. Mira, todos decimos lo mismo. En la televisión peruana, los niños que pasamos del blanco y negro al color, lo hicimos bajo el manto protector de la chica de la tele. No había nadie como ella, era la maestra de nido. Yola Polastri cantaba a la gallina truleca, cepillín o el telefonito, y todos embobados, la seguíamos como las ratas al flautista de Jameni. Con esas faldas y toda gelical, y sí, yo moría por Yola. Pero la eterna Yola no calculó que sus burbujitos se convertirían en burbujones y que los niños de los 90 ya no querían ser parte de su banda. El 4 y el 5 se disputaban a la aeróbica Yuli, quien se había robado el corazón de los niños. Veníamos a reemplazar a Yuli, que Yuli ya tenía un nombre y estaba muy afiatada en el medio, y de golpe desaparece Yuli, y el canal se vuelve loco para qué ponemos acá, dibujos animados. Las modelos más cotizadas de aquel Perú de los 90 se pusieron a la cola del casting. En la lista estaban dos amigas cuyos rostros aparecían en los comerciales. Una de ellas era Paola Gomelsky. Me hacía llamar Paola, no Almendra. Porque si yo era alta, flaca, pecosa, y encima llamarme Almendra, era lo peor que me podía pasar. El modelaje le devolvió la autoestima perdida en los años de escuela. Mónica, en cambio, era un torbellino. Mónica era chiquita, iba alta. Una cosa era hacer fotos, otra era televisión. Dije, voy a ir como para allá, que no me llamen más. Y quedé. No sabían realmente a lo que se metían. Los productores tenían tres ideas en la mente. Y habían tres alternativas, que era una fiesta, que era una nube y era un parque de diversiones. Y al final terminó ganando la nube. Había que empezar desde cero, romper el molde de todo lo antes visto, crear un universo nuevo con su propio idioma y todos sus habitantes. Yo tenía 13 y mi prima tenía 18. Dijimos, bueno, ya fue, no nos van a elegir. Nos hicieron bailar, nos entrevistaron, cantamos un poquito y las dos salimos elegidas de entre las 45 chicas que vivían ese día. Nos cayó del cielo la oportunidad de ser parte de Nuevo Luz. En ese entonces hacíamos ballet, éramos muy deportistas. Entonces, con el tema del baile, para nosotros fue fácil y eso nos encantaba hacer. Aunque éramos muy tímidas y muy nerviosas al comienzo. Compartir en la mano con tu hermano. Se creó la marca Nube Luz y las dalinas se multiplicaron por cuatro. Desde Miami llegó Lili. Me metieron de cabeza, colmo, disim de las dalinas, bluf, fujurántico. Todo eso para mí era, préndetelo rápido y apúrate. Porque entras el jueves de la próxima semana en vivo. Le planteé las manos, venga la alegría, vamos a reírnos de la vida. Y de Colombia, la bella Xiaomi. Las giras de Nuevo Luz llenaron los escenarios más importantes de América. Cada vez pasaban cosas nuevas, cada vez teníamos más conciertos, cada vez estábamos en escenarios inimaginables como Viña del Mar, como el Luna Park, como el Gran Rex, como el Monumental en Chile. Y la verdad es que el impacto que tuvimos en esta generación pues fue enorme. Venía, lo comía y de la nauta se caía a pedazos. En 1994, cuando el programa estaba en su mejor momento, una turbulencia estremeció la nube. Fue muy desconcertante, porque de un momento a otro una persona importante dentro del programa, dentro de nosotros, ya no está más. La forma no fue la esperada, pero golpeó y en las giras también lo sentimos. Yo me fui antes que se termine, fue una decisión personal, yo sentía que a partir de lo de Mónica había perdido mucho el programa. Y por más que trataban todos de sacarlo adelante, de generar nuevas cosas, era muy difícil. Karina Calmech se sumó al team de Dalinas, pero el programa llegaría a su final en 1996. Nadie imaginó que esta familia glúfica se mantendría unida décadas después. Fernando, ¿sabes cómo se llama en nuestro grupo de amigos en WhatsApp? Nube Amigos. Recontra creeríamos. Todos me preguntan, ¿qué es lo que quiero ser? Casi todos hicieron carrera en la televisión o en la música, y construyeron lejos de la nube una hermandad que los puso a prueba desde aquel día en que Mónica se marchó. Hace poco, Almendra perdió a su padre a causa del COVID-19. Hay que hacerse fuerte, no solamente hacerse fuerte, hay que vivir un día a la vez, saber que hoy tienes esto, mañana puede ser que no lo tengas, disfrutarlo, darle una mano a la gente. La gente está pidiendo a gritos ayuda. Han estado juntos en los momentos felices, pero también en los más duros, donde han acompañado a la síndela Anabel Elías en su lucha por curar a su hijo del cáncer. Mi hijo tuvo un derrame cerebral a causa de un tumor, la verdad que salvó la vida de milagro, y superó el tratamiento también de quimioterapia. De verdad que fue maravilloso sentir tanto amor de tanta gente que conocía y que no conocía. Cuando la fama se apagó, entendieron que el mundo real estaba afuera del Coliseo Mauta, y que sus mensajes y canciones calaron hondo en el alma de los niños. Yo le hablé a la pantalla en ese momento, cuando él necesitaba ese mensaje, y que le evité el haber acabado con su vida. O sea, cuando te dicen esas cosas, dices, miércoles, o sea, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, porque al final tú le hablabas a una cámara. En nombre de aquella legión de seguidores, volvieron a enfundarse en trajes de látex y botas altas para festejar con los fanáticos de Noveluz, la vigencia de una historia sin fin. El día del estreno de estos siete días que fueron, hubo un arcoíris maravilloso justo antes de empezar el espectáculo, lo que fue para nosotros una señal clara de que Mónica estaba ahí y nos daba la venia, así que todo salió increíble. ¡Ale, dos! En la primera función estábamos todos emocionadísimos y cuando terminó eran unos llantos, una cosa que no podíamos más, porque es muy impactante estar con el público, acercarse al público y ver a gente de 35, 40 años cantar Cuidado o Papi deja de fumar como si estuvieran en un concierto de sodio estéreo. Un show impecable producido por Tondero los reunió para los 25, pero hoy que celebran 30, la fiesta se trasladará a una nube virtual. En la plataforma Netsun, por solo 19, 90, podrán ver el show de los 25 años con un material exclusivo. Yo tengo la magia, yo tengo el poder, dentro de mi corazón, dentro de mi corazón. Una banda sonora potente, el latido de toda una generación. El tiempo ha demostrado que ellos realmente tenían la magia. Recordarles que el momento para todos es hoy. Vívanlo con intensidad, gócense esta experiencia llamada vida y no se les olvide nunca estas palabras mágicas. Grántico, palman y zoom. No necesito más.